Dos patrullas de la Guardia Civil, al final de la avenida Zaragoza, velando por la seguridad de todos, motoristas y no motoristas. Ahí se pueden ver la porrada. Cruzamos la calle con mucho cuidado. Han montado un punto violeta. ¡Más! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 9 de la mañana Esta es la entrada al circuito de Alcañiz Esta es la entrada al circuito de Alcañiz Por el carril de la derecha desde nuestro punto de vista Entran vehículos acreditados y por la izquierda el resto Por eso la cola que hay aquí Tampoco es que se haya completado el aforo del circuito Por lo que las colas tampoco van a ser lo que eran otros años Motos y motos y motos Y algún coche también No, 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 no No, 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 no cientos y cientos de motos que van a estacionar en esta explanada más que una moto es un triciclo solo le falta el techo para no mojarse cuando llueve y siempre hay el que lleva la personalización las gafas de bucear tiene una vaca y las botas de la suerte y y y y y y y y y ahí los señores de la recta principal tienen la imagen que todo espectador puede ver en televisión a través del canal de pago por supuesto que guardan el casco cambio un módico precio por supuesto un reguero motos, motos y más motos el aficionado al mundo de las dos ruedas hoy es su día y ya se oyen rugir las motos del gran premio daagon y en una de las curvas tenemos el aparcamiento oficial de camiones y de coches invitados al circuito hasta el ciclomotor han venido hasta el ciclomotor han venido y la organización del circuito tenía un detalle de poner los camioneros dos baños portátiles a a a a Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y la Guardia Civil en helicóptero, vigilando en todo momento que no haya ninguna incidencia. Esto es un punto violeta que han instalado en la rotonda de la avenida Zaragoza de Alcañiz. ¿Y cuál es su función? Hola, buenas. Bueno, pues somos un equipo formado por dos profesionales. Yo soy trabajadora social. Hay dos puntos violeta aquí en Alcañiz que están cubriendo Motorland. Estamos en la Plaza Santo Domingo 1 y luego el otro está en la Plaza de la Magdalena. ¿Los otros hacían ya sí? Magdalena, no. Es un servicio social en sí mismo que, como protección civil o como podría ser cualquier otro, lo ofrece el Ayuntamiento de Alcañiz. Sí, es un espacio seguro para principalmente mujeres, aunque también atendemos si algún hombre requiere información o requiere algún tipo de... Pero en principio es para una agresión sexista. Sexista, exacto. ¿De un hombre a una mujer? De género, sí. De todo tipo. De violencia verbal. O sea, no tiene por qué haber una relación sentimental previa. No, 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 no. Al contrario. Puede ser de múltiples, puede ser un compañero, puede ser un conocido, puede ser un total desconocido. De todas maneras aquí nos encargamos de la primera acogida, de la información, orientación. Hacemos también acompañamientos tanto a menores de edad con consentimiento siempre de padres o tutores legales y a mayores de edad hasta su domicilio. Si en un momento de la noche se encuentran desorientadas, cansadas... ¿O se pierde un niño? Se pierde... de género. Ah, vale. Totalmente de género. Vale. Acompañamientos de género que requieran por situación de vulnerabilidad, ¿vale? De miedo, de estar... ¿Y se ha dado algún caso? Ayer... Sí, sí. ¿Se ha dado algún caso? Pero por miedo, sin inseguridad de una mujer... Motivos múltiples. ¿Vale? Vamos a dejar dentro de la casuística personal... Motivos múltiples, pero sí, sí, diariamente se dan. Los puntos de encuentro... Perdón, los puntos violeta están hasta las 6 de la mañana, desde las 8 de la tarde. La noche varía mucho. No es lo mismo empezar a las 8, que, bueno, a medida que avanza la noche, pues, la gente, pues, ya... El alcohol... Sí. Y alguna vitamina que se tomen... Sí, exacto. Entonces, bueno, pues la atención va variando, ¿vale? Y que tenéis, aparte de lo que es la asistencia personal, veo que tenéis como unas pañoletas... Vale, lo que sería, bueno, el material de apoyo serían pulseras, pañoletas, material gráfico, lo que son pegatinas, con el teléfono de 24 horas... Atención 24 horas, que con el IAM, el teléfono 900 que tenemos, una línea de atención directa... ¿Y qué número es? 900, 504, 405... ¿Tenía que era el 016? Ese es el general de toda España. Ah, vale. De acuerdo. Vale, a nivel de, claro, de Aragón, gratuito, donde se le atiende las 24 horas del día a cualquier persona que necesite algún tipo de orientación un poco más delicada que hoy no. La normal sanitaria o la normal que nos puede dar cualquier... Pero en principio, en lo que es el evento de MotoGP, no ha habido casos graves, digamos. No, yo te lo diría. Vale. Vale, en principio la noche está tranquila, acompañamiento, sí. Y si hay algún tipo de denuncias o lo que sea, queda entre Coordinación, Guardia Civil y Punto Violeta. Es importante recalcar que en Aragón, en la línea 900, siempre hay una trabajadora social de guardia y si hubiera un caso se le asistiría. O sea, la trabajadora social se acercaría aquí, ahora porque estamos en Alcañiz, y se le asistiría. Ella principalmente lo que hace es dar una primera atención. Si se diera un caso de abuso, pues, por ejemplo, se haría el acompañamiento al centro de salud o a comisaría y se le asesoraría. Es como una primera asistencia, en resumen, pero vamos, también es importante a nivel de concienciación e informativo.